Yo me acuerdo, esto comenzó en el año 2007, cuando apareció el programa La Mejora de la Gestión Municipal, y bueno, empezamos a trabajar desde el municipio con Ricardo Betene, con Marcelo de la Fuente, con Caco Ferretti, que es el arquitecto, con los concejales, y bueno, tardó bastante tiempo desde que se presentó el programa hasta que se aprobó el proyecto y se pegó el primer ladrillo, pasaron cuatro años. Hay que recordar que el programa no incluía hacer un edificio, y nosotros, bueno, les lloramos bastante a la gente de Nación porque teníamos un edificio muy precario, y bueno, cuando vieron esto no lo querían aprobar, nos costó bastante, pero bueno, lo aprobaron, y bueno, creo que es un edificio para los próximos 50, 60 años de Trevelin, Trevelin es un pueblo pujante que ha crecido, y bueno, me tocó a mí iniciarlo, después siguió Juan Garitano, después Laila Cep, y ahora Omar Alegui, así que, y además le agradezco a Omar el gesto que tuvo de hacerme pasar ahí al escenario. Estas son políticas de Estado, que no piensa solamente para cuatro años, para tres días, sino se piensa para el pueblo, y nosotros teníamos pensado un corredor que es la Costanera, con el Polideportivo, este Centro Cívico, y si vos vas para el lado de la aldea, está la Vigeato y la Central de Incendios. La Costanera, este era un lugar que era un basural en un tiempo, se recuperó esta tierra, así que bueno, estamos muy agradecidos. Se puso en valor un lugar estratégico. Sí, espectacular.